ya está grabando pues ya está grabando pues buenos días a todos y a todas algunos me conocéis buenos días buenos días te voy a presentar para la gente que no me conoce soy Elena González y trabajo en Plena Inclusión Madrid estoy en el área de accesibilidad cognitiva y hago muchas cosas de lectura fácil adaptaciones seguro que algo de esto os suena a muchos de vosotros y vosotras como os ha dicho Olga la clase se está grabando cosas importantes que seguro que ya sabéis además porque ya habéis tenido otras clases con la compañera de estudias con Aida entonces vamos a intentar silenciar los micros para no porque si no esto es un jaleo si tenéis alguna duda o queréis decirme algo me escribís por el chat que voy a estar atenta vale si necesitáis cualquier cosa me vais diciendo en el chat y luego buenos días Elena te has desactivado el micro has dicho lo último que se te ha escuchado es usar el chat ¿ahora me oyes? sí le he dado sin querer ya vale pues Ale el día de hoy vamos a empezar con vamos a explicar lo que es el Outlook ¿vale? hoy vamos a ver lo que es el Outlook el próximo día vamos a ver otra otra herramienta también entonces funciones de Outlook vamos allá lo primero que tenemos que saber es qué es qué es eso qué es eso de Outlook que a lo mejor algunos lo conocéis algunos no vamos allá a ver Outlook Outlook es es un servicio que nos permite mandar correos mandar emails de forma gratuita pero además sin otras muchas funciones que nos pueden que pueden ser muy útiles para nosotros y nosotras en el día a día ¿vale? por ejemplo nos puede servir para organizar nuestro calendario porque podemos ir apuntando en el calendario todas las cosas que tenemos que hacer y nos puede ir avisando también podemos ir apuntando todas nuestras tareas luego veremos cómo se hace todo esto ¿vale? también podemos guardar pues números de teléfono de personas que necesitemos direcciones de correo lo que nos haga falta para contactar con otras personas ¿de acuerdo? cuando tengamos que escribir es un correo electrónico entonces lo primero que tendríamos que hacer es crear una cuenta necesitamos tener una cuenta de Outlook para poder empezar a manejar esta herramienta cuando creamos una cuenta pues tenemos que inventarnos un nombre y tenemos que inventarnos también una contraseña seguro que el otro día Aida os contó cosas de seguridad en internet y demás tened cuidado las contraseñas tienen que ser como pues seguras no las debéis compartir y estas cosas que os contó Aida el otro día entonces creamos una cuenta con por ejemplo nuestro nombre o un nombre que queramos y nuestra contraseña y una cosa muy importante vamos a tener una parte en la que tenemos que configurar nuestra cuenta vale tenemos que aquí podemos poner por ejemplo nuestra foto vale aquí mira veis que aquí hay un recuadro en blanco bueno pues aquí podríamos darle a subir una foto aquí podemos darle a cambiar y subimos nuestra foto tenemos muchas formas de configurar nuestra cuenta no nos vamos a enredar mucho en esto porque es un poco complejo y tampoco nos aporta mucha mucha información vale luego os voy a contar cosas que os van a resultar un poco más útiles pues de cara a cuando cuando tengáis que mandar un currículum o enviar un correo a alguien vale entonces vamos a ver aquí configuramos pero una cosa muy importante cómo escribimos un mensaje en en Outlook vale vamos a ver cómo escribimos en el nos están preguntando a ver nos están preguntando que es como es como un correo ¿no? eso es aquí lo que podemos hacer es escribir un correo un correo electrónico normal como los que estoy segura que ya mandáis desde vuestras cuentas el correo electrónico pues lo mismo vale cuando abrimos para esta es la barra cuando abrimos Outlook ya tenemos nuestra cuenta nuestra contraseña y entramos en Outlook vale esta barra que veis aquí es lo que vais a es el menú principal vale espera me ha pasado la diapositiva a ver si me hace caso o no me hace caso menú principal vale entonces en este menú principal vemos un montón de cosas tenemos archivo inicio enviar y recibir carteta vista ayuda y dentro de cada una de estas hay un montón de opciones ahora mismo el que nos interesa es escribir un correo pincharíamos en inicio y aquí nos salen un montón de opciones nuevo correo nuevos elementos eliminar archivo vale todo esto que estáis viendo aquí es el menú principal para cuando vamos a enviar un correo entonces como lo que queremos hacer es enviar un correo nuevo le damos a nuevo correo electrónico veis que está rodeado con el circulito rojo ahí arriba pues nuevo correo electrónico y entonces nos sale una nueva una nueva ventana que es donde vamos a escribir ese correo en ese en esa parte tenemos que decidir para quién es ese correo entonces en la parte de para aquí escribiríamos la dirección de correo electrónico de la persona a quien le queremos enviar ese correo por ejemplo vamos a enviar nuestro currículum a una empresa bueno pues entonces ahí tenemos que saber cuál es la dirección de correo electrónico de esa persona vale y en asunto tenemos que poner de qué es lo que vamos a enviar por ejemplo podríamos poner currículum de Goyo vale y abajo ahí escribiríamos nos presentaríamos en el ejemplo del currículum buenos días soy pues yo en este caso Elena y os mando mi currículum lo que sea vale lo que tengamos que poner si es para para enviar nuestro currículum pero también le podemos enviar un correo electrónico a un amigo o una amiga vale entonces importante nuevo correo electrónico y tenemos que poner información para quién es sobre qué es ese correo que vamos a mandar y abajo escribiríamos lo que lo que lo que tenemos que decir vale presentarnos o lo que sea vale para juntar me estáis preguntando por el chat para juntar ajuntar vamos a ir poco a poco vale porque eso está explicado un poquito más adelante vale en el correo electrónico que vayamos a mandar la parte que escribamos el texto que vayamos a escribir podemos también editarlo podemos decidir qué tipo de letra vamos a usar qué tamaño vamos a usar qué color si lo queremos poner en negrita en cursiva si lo queremos subrayar entonces veis esa parte que está rodeada con ese círculo rojo ahí es donde podemos cambiar todo lo que necesitemos o todo lo que queramos cambiar a ver a ver en el chat que nos están escribiendo hay una persona en el chat que nos comenta que el currículum se puede mandar por Outlook y por Gmail claro pero hoy lo que vamos a hacer es explicar la herramienta de Outlook el próximo día explicaremos otra herramienta pero hoy vamos a hacerlo por aquí por Outlook entonces aquí configuramos el texto que queremos editamos el texto vamos a ver qué más veis que aquí podemos seleccionar Calibri bueno pues aquí está por ejemplo Calibri porque es la que sale primero pero la podríamos abrir y elegir otra el tamaño pues normalmente escribimos a 11 12 pero bueno también lo podéis modificar podemos hacer el tamaño más grande o más pequeño podemos utilizar viñetas o números cuando vamos a mandar un listado de algo pues podemos utilizar las viñetas o los números podemos ponerlo en negrita en cursiva o rayarlo podemos cambiar los colores podemos alinearlo a un lado o a otro tenemos muchas opciones de editar el texto veis que aquí nos salen un montón de opciones de tipo de letra pues Calibri Abadi aquí ya sabéis que hay infinitas algunas son las que conocemos más habitualmente pues Calibri Arial y estas y luego hay otras que son imposibles de leer súper complicadas y que no es muy recomendable utilizarlas porque no se entienden bien ¿vale? que a lo mejor están pensadas por otra cosa entonces vamos a intentar usar un tipo de letra pues más o menos normal para que todo el mundo lo pueda entender bien ¿de acuerdo? hay una persona a ver los tipos de letra que más se utilizan son Time New Romance o Curiel eso es también se pueden utilizar Arial o Calibri ¿vale? escribidme por el chat qué tipo de letra soléis utilizar vosotros y vosotras cuando mandáis un correo o cuando escribís Taoma ¿vale? Calibri Arial Calibri claro sí es el tipo son los tipos de letra Calibri 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 o Arial son las que más estáis escribiendo en el chat claro son las más habituales ¿vale? sí que es cierto que nos podemos descargar otros tipos de letras ¿vale? pero para mandar un correo por ejemplo lo que estamos hablando para mandar un correo electrónico con nuestro currículum utilizamos tipos de letra normalitos habituales ¿vale? los que estáis escribiendo en el chat Arial Calibri Taño y Roman ¿vale? los habituales esos que comentáis en el chat que se pueden descargar igual mejor para algo nuestro personal más que para cosas más formales como es mandar un currículum ¿vale? Calibri sí la que más estáis escribiendo en el chat es Calibri bueno pues entonces ahora vamos a ver aquí podemos como os decía podemos hacer la letra más grande o más pequeña no podemos hacerla demasiado 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 pequeña porque entonces la gente que tenga problemas de visión o lo que sea no lo va a ver bien y tampoco hace falta escribir lo enorme ¿vale? vamos a utilizar un tipo de letra pues eso 11 12 lo habitual ¿vosotros soléis escribir en ese tipo de letra? 14 dice una persona los demás ¿qué tipo de número soléis poner aquí? ¿qué tipo de tamaño soléis poner? 15 16 vale 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 pues 11 12 vale sí por ahí 15 eso es andáis todos más o menos por 12 14 por el mismo por el mismo número fenomenal vale 12 también y 20 yo solo uso a veces 11 el tamaño que solemos poner es 14 yo depende pero lo pongo 20 también 18 yo 18 sigo en la letra sigo en la letra de tamaño perdona perdona sí Elena dime te he mandado antes un mensaje y me ha dicho perdón estoy trabajando que estoy trabajando pero era un mensaje bastante importante casi no te oigo ni nada o sea se me ha cortado y como que estoy como oigo como no sé si detrás o algo no sé y puedes subir al volumen a lo mejor no pero es que se me ha parado un rato y después se me ha vuelto a reiniciar desde el momento que has se ha dicho co y después se me ha parado y al momento has dicho reo vaya bueno pero y ahora me oyes mejor sí bueno perfecto estoy como como me estás diciendo como que unas veces como que hacen así como un ruido así pero no sé los demás las demás me oís bien sí sí vale vale bueno pues entonces a lo mejor si ves que no me hay pues a lo mejor hay que reiniciar tienes que reiniciar otra vez o algo cortado un poco a veces vamos a vamos a a ver y por el chat vale a lo mejor tenéis que apagar las cámaras porque a lo mejor es que no tenéis muy buena conexión de internet vale entonces a lo mejor sí que podéis apagar vuestra cámara para que os llegue mejor el sonido vale porque luego me apagaría la cámara porque sí porque estamos teniendo problemas de conexión que ahí tenemos muchas más cosas entendidas entonces pues claro pues apaga la cámara y así seguro que me oyes mejor vale perfecto venga pues entonces vamos a vamos a a seguir que por aquí me decís que sí que me oís bien venga vamos a seguir entonces el tipo de letra ya hemos visto a ver vamos a ver qué más cositas en el asunto podemos poner acordaos que es muy importante que pongamos un asunto vale recordaos porque así la persona que va a recibir nuestro correo ya tiene una idea de qué es lo que le vamos a contar ya sabe más o menos de qué va el correo que le vamos a mandar vale entonces en el ejemplo que yo he puesto aquí que es cualquier como si le mandáramos uno a un amigo pues buenos días qué tal el fin de semana y entonces como es un correo así para saludar aquí ponemos saludos vale si fuera para enviar un currículum como os decía antes pues podemos poner currículum de Rosa o currículum de Judith vale lo vamos a eso lo vamos a modificar según lo que vayamos a enviar en el para yo aquí por ejemplo he puesto mi correo electrónico vale pero recordad tenemos que poner el correo electrónico de la persona a la que vayamos a mandar ese correo ese email vale es importante que nos fijemos en que estamos escribiendo bien ese correo que no nos estamos comiendo ninguna letra o un punto o esas cosas vale porque si no los correos no van a llegar una cosa que nos pasa muchas veces a todos y a todas es que nos podemos equivocar cuando escribimos una palabra podemos cometer faltas de ortografía nos puede faltar pues un acento en una palabra o podemos comernos una letra o escribir una letra de más entonces veis que nos va a salir con la palabra que tiene un error debajo sale como una rayita de color rojo y eso nos indica que ahí algo está mal que hay una rata vale entonces tenemos la opción de hacer una revisión de la ortografía y la gramática de nuestro de nuestro email vale veis aquí arriba que pone revisar si vale entonces vamos a ver que pasa cuando le damos a revisar nos sale un cuadro veis nos sale este cuadro grandote en este cuadro grandote nos van a salir las palabras que están mal escritas o que nos hemos equivocado o que no hemos puesto una tilde lo que sea los que tengan un error vale nos van a salir aquí entonces veis que debajo nos pone sugerencias y aquí ya escribe bien en este caso por ejemplo que es después vale pues entonces aquí podemos cambiarlo para que esté bien bien escrita esa palabra o esas palabras que nos hemos equivocado y las podemos ir cambiando vale es muy importante que los correos electrónicos que mandéis no tengan falta esa ortografía y para eso por ejemplo hoy que estamos viendo Aglut pues tiene esa herramienta para mandar los correos sin sin faltas vale esto es muy muy importante de acuerdo sobre todo cuando mandamos un currículum es muy importante que el correo que mandamos esté bien escrito sea correcto vale utilizamos esto revisar y aquí vamos modificando revisar ortografía y gramática y revisamos las palabras que salen en rojo de acuerdo y las cambiamos y como ya le hemos dado a cambiar veis que en el correo ya no sale bien escrita ya sale después perfectamente escrito vale vamos a ver que alguien nos está escribiendo en el chat vale mira hay una persona que está diciendo que si escribes el correo con ratas que te lo desechan claro es lo que se estaba diciendo vale es muy importante que cuando mandáis un email no tenga ningún error vale utilizar esto Elena me oyes Elena si te oigo yo lo veo muy bien porque pone después y luego hay como un circulito y lo pone ¿no? en un circulito repítemelo porfa que en el circulito pone después todo ya está la rayita afuera que no está eso es eso es eso es eso es exactamente vale exactamente lo puedes lo mira vamos a volver a la anterior para que lo veas vale otra vez estamos aquí le damos a revisar ortografía y gramática y nos sale este cuadro grandote que veis aquí pues aquí ya cambiamos las palabras que estén mal le damos a cambiar y entonces ya está ya nos sale vale todo bien escrito y sin erratas con las tildes y todo perdón a ver cuéntame es que hoy estamos con problemas técnicos si está yendo toda la conexión todo el rato y se me acaba de ir a la conexión ya pues lo siento luego si no puedes ver la grabación cuando la subamos vale vale venga estamos con secadores no sé qué mal no sé que metemos mil cosas aquí encendidas bueno no te preocupes luego si tienes problemas luego ves la grabación en algún momento vamos a vale vale todo eso es lo que sé vamos a saber vale entonces aquí ya daríamos a enviar ¿por qué? porque ya tenemos hemos puesto ¿para quién es el correo? hemos puesto el asunto hemos escrito nuestro lo que queríamos nuestro 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 voy a silenciaros algunos vale que estáis eso ya está y entonces ya le damos a enviar y ese correo ya se envía vale dudas hasta aquí las escribís por el chat por fa vale que si no es un poco lío esto yo he dicho que lo de revisar oye sí puede tener una cosa que hay palabras que son iguales como tú y tú que llevan tilde que llevan tilde sí y te y te que llevan tilde y la ortografía no te lo reconoce algunas veces sí que te lo reconoce algunas veces sí el gollo vale a lo mejor a lo mejor se puede equivocar a veces sí que es cierto a veces se puede equivocar pero no sepas tú bien la ortografía y eso a veces no te lo reconoce puede fallar alguna vez sí que puede fallar el gollo pero pero generalmente funciona bien vale porque lo que hace es que él tiene en cuenta el sistema tiene en cuenta a veces no se ciñe solamente por ejemplo en el ejemplo que hemos puesto de después sí porque yo escribí mal la palabra vale pero con las cildes sí que tiene sí que tiene en cuenta la frase a veces y entonces te puede dar opciones que sí están bien vale disculpe llegar tarde me estáis preguntando por aquí cómo puedo descargar Outlook cómo se puede descargar Outlook a ver sí que es cierto que cuando normalmente bueno no sé si normalmente pero sí que os recomendaría que a lo mejor cuando enviéis los los currículum a las empresas o a los contactos que tengáis a lo mejor os resulta un poco más sencillo hacerlo desde desde un ordenador o desde una tablet vale porque porque si tenéis ahí vuestro currículum y podéis modificarlo en el Word o añadir fotos o lo que necesitéis vale entonces podéis descargar ya sabéis que se pueden descargar todas las aplicaciones que queráis en los móviles si la pregunta es si se puede descargar ya sabéis que podéis descargarlo claro pero pero sí que creo que es más fácil para esto que estamos haciendo de enviar los currículos buscar el trabajo y demás a lo mejor os resulta un poco más fácil por lo que habéis comentado otras veces hacerlo desde un ordenador vale por aquí comentáis que a veces usáis los dos claro bueno luego ahí cada persona pues a ver alguien escribe en el grupo que tiene una en el chat que tiene una duda vamos a ver que duda es aquí me preguntáis que cuál es la mejor aplicación para descargar a ver como os expliqué antes hoy vamos a ver Outlook y el próximo día vamos a ver otro vale no yo no 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 es que uno sea mejor que otro a lo mejor hay personas que le gusta más este y personas que le gusta más el otro vale cada uno tiene sus preferencias vale no pasa nada no es que sea uno mejor que otro eso como queráis con el que vosotros trabajéis más a gusto vale vamos a avanzar un poquito Elena hola buenas buenos días una pregunta sobre revisar vale pero hoy en día ahora cuando tú escribes un correo y cuando tú te equivocas hay en algunas ocasiones que el mismo programa te te corrige la palabra mal que has escrito no hace falta que te vayas expresamente a revisar y ortografía eso es de hecho si tú ya lo tienes automatizado para que te los corrija no hace falta que te metas ahí eso es muy bien Enrique hay muchas palabras que las va a corregir directamente vale pero yo aquí lo que os enseño es que si no os va a salir esa línea que veíamos antes ¿os acordáis? la línea roja que veíamos antes aquí os sale esa línea roja debajo de la palabra pero como bien dice Enrique muchas veces el propio sistema os lo va a modificar ¿vale? Enrique gracias y se puede vale vamos a Elena ¿sí? que te iba a decir que también se puede se puede configurar para correos de Google de Yahoo el uno se puede configurar para varios tipos de correos de Gmail sí pero nosotros el que vemos hoy ¿cuál es el que vemos hoy? sí pero yo lo tengo configurado con Hotmail vale perfecto pero como tenemos que no podemos verlo todo a la vez tenemos que ir explicándolo por partes claro pero a lo mejor hay compañeros que no saben que no lo se puede configurar para varios compañeros vaya para varios claro sí pero vamos a ir poquito a poco ¿vale? porque si lo explicamos todo a la vez es un poco jaleo sí 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 vale muchas gracias por nada a ver entonces como decía Enrique ¿vale? el ordenador el sistema os puede solucionar solo esos errores que cometemos y si no os sale esa línea roja debajo y podemos hacer esa corrección que como decía Goyo a veces se nos puede quedar ahí alguna tilde o podemos tener algunas dificultades con alguna palabra ¿vale? pero por norma general funciona bastante bien os recomiendo que lo utilicéis para que los correos que mandáis no tengan errores ¿vale? a ver también hay que algunas veces te funciona pero otras veces si pones tú tú y te has confundido con la U igual te ponen la línea para que por si se erró ¿sabes? sí eso es lo que decía antes Goyo de las cildes exactamente ¿vale? vamos a ver cómo adjuntamos un archivo estamos en nuestro correo ¿vale? y ahora sí que queremos adjuntar nuestro currículum por ejemplo entonces veis que aquí pone adjuntar archivo podemos adjuntar elemento explorar sitios web o examinar este equipo vamos a para no liarnos mucho mucho ¿vale? vamos a examinar este equipo vamos a pensar que estamos en nuestro ordenador y que tenemos nuestro currículum en nuestro ordenador ¿vale? un documento de Word o un PDF normal en nuestro ordenador entonces le damos a adjuntar archivo examinar este equipo y ¿qué pasa? que nos sale una ventana nueva ¿vale? tenemos que buscar eso que queremos enviar en este caso el currículum ¿vale? lo seleccionamos nos sale entonces aquí y aquí veis que pone lo mismo ¿vale? y le daríamos a abrir y ya está ¿vale? vamos a vamos a volver atrás le damos a adjuntar archivo pensamos que tenemos nuestro currículum en nuestro ordenador le damos a examinar este equipo y nos sale esta ventana grande buscamos nuestro currículum que ya está aquí y le damos a abrir y entonces nos sale aquí debajo de asunto donde habíamos puesto saludos debajo del asunto nos pone currículum ya está adjunto ese documento que nosotros queremos enviar ¿vale? ¿sí? ¿dudas hasta aquí? no vale tenemos claro entonces cómo adjuntar vale vamos a ver cómo podemos incluir nuestra firma en nuestro correo electrónico cuando 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 vamos a mandar nuestro currículum a una empresa pues la verdad es que puede quedar muy bien que incluyamos nuestra firma ¿vale? nuestro nombre nuestros apellidos nuestro teléfono por ejemplo ¿vale? queda bien queda como profesional ¿vale? entonces a ver un segundito que nos estáis escribiendo por aquí nos piden repasar lo de adjuntar vale pues vamos antes de meternos en esto vamos a repasar lo de adjuntar otra vez para que nadie se quede con dudas ¿vale? vamos a volver otra vez atrás a ver queremos adjuntar nuestro currículum al correo electrónico que vamos a mandar ¿vale? pues vamos a adjuntar le damos adjuntar y vamos a pensar que tenemos nuestro correo nuestro currículum en el ordenador en el que estamos pues le damos a examinar este equipo entonces lo que va a pasar es que nos va a salir otra pantalla otra ventanita en esta ventanita tenemos que seleccionar nuestro currículum ya lo tenemos seleccionado le damos a abrir lo buscamos le damos a abrir y ya está y nos sale aquí el solito no hay que hacer nada más ¿vale? ahora sí a ver si nos contesta en el correo la persona que tenía la duda bueno si tenéis alguna duda me decís ¿vale? ya será adjunto el correo ya será adjunto en el correo el currículum ¿vale? vamos a ver entonces lo de la firma veis que aquí tenemos firma igual que teníamos aquí adjuntar activo aquí tenemos firma ¿de acuerdo? cuando cuando a ver quién está un segundito alguien está escribiendo dudas yo dudas ¿quién tiene dudas? a ver escribirlas en el chat y yo os voy leyendo no hay problema ¿vale? e ir escribiendo en la firma pinchamos en firma y nos va a salir predeterminado y firmas vale pues le damos a firmas ¿vale? pinchamos en firma y nos saldría otra ventanita que ahora mismo es ¿vale? vale 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 vamos a vamos a pinchamos en firma y nos sale esta ventana veis que tiene muchas opciones esta ventana ¿vale? igual es un poco complicado aquí tenemos que fijarnos bien en lo que tenemos y lo que queremos escribir ¿vale? para crear nuestra firma aquí nos va a salir nuestra cuenta de correo electrónico veis que hay un montón de cosas ¿vale? mensajes nuevos predeterminados respuestas o reenvíos predeterminado hay un montón de cosas que vais a ver ¿de acuerdo? importante que no nos volvamos locos con esto ¿vale? escribimos nueva firma veis que aquí pone nueva pues pinchamos en nueva nos sale otra ventanita más que pone nueva firma y aquí escribimos le damos aceptar ponemos aquí he puesto yo por ejemplo lo de prueba para poner algo ¿vale? pero podéis poner vuestro nombre vuestros apellidos el teléfono lo que sea y le damos a aceptar y aquí ¿veis? que nos devuelve a esto nos devuelve otra vez a este espacio de aquí que aquí ya es donde escribimos Pepito Pérez Pepe Pérez administración y el teléfono lo que queráis escribir vamos a ver para atrás Gloria y lo damos otra vez a ver Lorena si que hay página web que puedes también crear tu tu firma si y la puedes guardar en vez de hacer los cosas que estás haciendo lo guardas y se puede quedar una firma como los otros tres en vuestro correo claro esto lo que estamos haciendo es que esta firma que estamos creando se te va a quedar ya guardada si como vosotros en vuestro correo pone claro eso es eso es vale aquí lo que vamos a hacer es que ya se te queda guardada para los siguientes correos que vayas a que quieras escribir vale ya lo tienes ahí siempre tu firma puesta si si vale por eso digo que hay página web que pone tus datos y tal lo hace y después lo descargas eso pero bueno ahí ya te tienes que ir te tienes que ir a otra a otra página y crearlo y todo aquí lo puedes hacer directamente ya eso sí igual es un poco más directo ¿no? pero sí efectivamente sí lo puedes hacer sino también desde otra pero desde otra página y descargártela pero bueno desde aquí ya lo tienes directamente vale vamos a vamos a repasar entonces la firma vamos allá pinchamos en firma veis que nos sale predeterminado firmas pues pinchamos en firmas vale y que nos sale nos sale esto gigante vale vamos a repasar nos sale aquí predeterminado eliminar nueva guardar cambiar nombre y veis que aquí pues nos salen también un montón de cosas la cuenta nuestra cuenta de correo electrónico vale como vamos a lo que queremos es crear una cuenta nueva para nosotros nuestro nombre vale vamos a darle a nueva firma y vamos a poner yo he puesto prueba para que se quede ahí guardada entonces nuestra firma se quedaría guardada con el nombre de prueba escribimos prueba le damos a aceptar y entonces ahora ya sí escribimos aquí pues todo Pepe Pérez administración el teléfono lo que queráis vale veis que aquí arriba pone prueba que está subrayado en azul vale esa es nuestra firma le daríamos a aceptar y ya está cuando pinchamos en firma nos sale prueba que es nuestra firma vale y ya no saldría directamente Pepe Pérez administración y el teléfono vale vamos a vamos a es un poco complicado resulta un poco complicado lo de la firma no Enrique no Enrique tú controlas eh no 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 se trata de que de que controle sino que el tema es que a ver esto de de poner la firma sirve mucho para el currículum y tal pero por ejemplo para otras otros fines eh imagínate tienes que mandar eh enviar a a empresas cosas y tal eh necesidades o trabajas con comerciales o tal si como que la firma ya la tienes directamente eh predeterminada hecha y ya salen los datos ya directamente ¿no? entonces esto te sale directo pero por ejemplo tú esto lo has hecho muy bien en el sentido de que si tienes que dar información para que ellos contacten contigo lo puedes lo puedes hacer así más sencillo claro es más fácil así pues ellos tienen más claro y ellos se pueden poner más eh encontrar una solución contigo para para contestar y ya está eso es muy bien muchas gracias comentan por el chat que sí que es un poco complicado pero que ensayando se aprende pues claro que sí a ver pues claro que sí vale no vamos a aprender todos a hacerlo sin problema vale y otra persona nos pone pienso que es interesante para para solicitar trabajo efectivamente vale vamos hay una próxima que nos había pedido que lo que lo volviéramos a hacer vamos a vamos a repasarlo de nuevo que no hay problema vale vamos a volver a hacer no pasa nada vamos allá vamos a incluir nuestra firma en el correo vale le damos a firma en este menú grandote que llevamos viendo todo el tiempo le damos a firma pinchamos en firmas y nos sale esta ventana aquí vamos a escribir yo puse prueba pero vosotros podéis poner mi firma o lo que queráis vale le dais a aceptar y ya tenéis que escribir aquí vuestro nombre apellido podéis poner vuestro teléfono yo he puesto aquí un ejemplo que se me ocurrió en ese momento vale aquí podéis poner tenéis que poner vuestros datos vuestros datos de contacto por si quieren llamaros o escribiros directamente ya los tienen a mano como también decía Enrique antes Nabil querías preguntar algo abre el micro para que te podamos oír si ahora gracias que correo es el que habéis abierto estamos viendo outlook outlook no 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 puedes deleter por favor te lo voy a escribir te lo escribo en el chat vale vale mira vamos a escribir te lo escribo en el chat bien ahí lo tienes vale vale la firma digital una pregunta si para que sirve la firma digital pero eso ya no es de la firma digital ya no ya no es de aquí vale vamos a resolver vamos a intentar centrarnos en lo que estamos viendo ahora vale porque si nos abrimos y vemos otras cosas igual nos liamos de acuerdo pero es obligatorio la firma digital o no es obligatorio Nabil ahora estamos viendo correo electrónico vale no tiene no tiene nada que ver con no estamos hablando de la firma digital vale para tener tu correo electrónico no necesitas tener ninguna firma digital tú puedes abrirte una cuenta de correo electrónico y mandar tus correos vale no necesitas ninguna cuenta no necesitas ninguna firma digital vale venga pues por aquí en el chat escribís que algunos que sí que ya lo habéis aprendido y que lo practicaréis perfecto me alegro mucho vale recordad entonces metemos aquí nuestra dirección nuestro teléfono lo que sea le damos a aceptar de modo que la próxima vez que vayamos a escribir un correo pinchamos en firma y ya pinchamos aquí en prueba prueba que es el nombre que he puesto yo perdón pero podéis ponerlo podéis poner el nombre que queráis podéis poner mi firma o lo que sea vale y ya está pincharíamos en firma prueba y automáticamente ya nos saldría nuestra firma en el correo electrónico que vayamos a enviar vale venga vamos bien porque ahora en el chat todo el mundo está resuelto o sea que bien vamos a ver cómo insertamos un contacto a ver veis que aquí tenemos dos opciones vale vamos a ver una opción la primera es veis que aquí a la derecha pone buscar personas libreta de direcciones y bueno otras cosas vale lo que nos interesa es libreta de direcciones cuando entramos en libreta de direcciones pinchamos aquí libreta de direcciones y nos sale esta ventana gigante entonces veis que pone solo nombre más columnas nos salen un montón de datos un montón de información vale vamos a ir viendo en el tema dos en la página web todavía no dice que no está disponible sí lo dijimos antes lo vamos a lo vamos a abrir ahora cuando acabemos la clase vale lo vamos a abrir ya para que lo tengáis ahí no os preocupes vale aunque yo sé manejarlo claro no te preocupes ahora cuando terminemos la clase lo abrimos vale ok ok Elena sí oye una pregunta que te voy a hacer dime David el tema dos ¿cuándo lo vais a poner? ahora cuando acabemos la clase vale vale en cuanto acabemos ahora la clase ya lo podéis ya lo podéis abrir ¿vale? vale gracias Elena a ti David Chucho vale vamos a ver entonces nos sale este cuadro con un montón de información un montón de datos vale vamos a ver qué es lo que nos interesa veis que vamos a encontrar aquí a la izquierda nos pone archivo edición y herramientas lo que queremos es añadir un contacto nuevo vale le damos archivo nueva entrada y nos sale otra ventanita más que pone nueva entrada y lo que queremos hacer es meter nuevo contacto le damos a aceptar y voy un segundito que voy a leer el chat que nos están escribiendo la libreta de direcciones es como tus contactos de teléfono la libreta de direcciones claro tú ahí puedes meter todos los correos electrónicos los teléfonos de personas con las que necesitas contactar que necesitas tener a mano así cuando tengas que volver a mandar un correo ya tienes a esa persona guardada en tu ordenador en tu cuenta de Outlook ya la tendrías guardada y ya está así cuando vuelvas a escribir su mail ya te sale automáticamente vale vamos a ver entonces sigo que ya no hay más dudas en el chat archivo nueva entrada y pinchamos nuevo contacto y aceptar vamos a ver y nos sale esta ventana en esta ventana tenemos que ir nombre completo organización puesto correo electrónico trabajo particular nos salen un montón de opciones nos sale aquí un cuadrito en blanco otro cuadrito aquí en blanco vale nos salen un montón de opciones nos sale aquí guardar y cerrar eliminar correo electrónico reunión más tenemos muchísimas opciones vale vamos a ver qué es lo que nos interesa a nosotros porque si no nos vamos a volver locos vamos a rellenar por ejemplo Pepe Pérez vale vamos a poner el nombre de Pepe Pérez por ejemplo y aquí vamos esto nos sale solo esta parte que veis aquí de archivar como nos sale solo vale lo genera solo el el correo y aquí escribimos la dirección de correo electrónico la que sea yo me he inventado esta Pepe Pérez arroba yahoo.es de acuerdo podríamos incluir una foto como os he dicho vale pero como este me lo he inventado yo pues no le voy a incluir ninguna foto que me lo he inventado y le damos a guardar y cerrar entonces cuando yo estoy escribiendo un correo y pongo Pepe veis que ya me sale esta ventanita pequeñita debajo que pone pepepérez arroba yahoo.es porque ya está guardado y ya lo tenemos en nuestra libreta de dirección vamos a ver el chat que estáis escribiendo voy a volver a explicarlo no os preocupéis tranquilos que voy a volver otra vez para atrás y lo vamos a volver a ver otra vez no te preocupes Judith y comentáis algunas personas comentáis que esto también lo hacen otro por ejemplo otro otras que tenéis de yahoo y otros correos que tenéis claro cada uno sí que es cierto que se hacen de una manera un poco diferente unos y otros pero sí en otras cuentas que tenéis de yahoo por ejemplo otras que tenéis seguro que también se puede hacer ¿de acuerdo? claro hay una persona que dice que lo tiene diferente claro va cambiando un poco en función de con quién tenéis la cuenta yo os estoy explicando ahora lo de Outlook ¿vale? se puede hacer me preguntáis si se puede hacer con los demás sí ¿vale? se puede hacer con lo que casi yo creo que con todas no sé si con todas porque igual no las conozco todas todas ¿vale? pero pero sí podéis guardar vuestros contactos ¿de acuerdo? vamos a a ver vamos a repasarlo otra vez que hay una persona que nos pedía que lo volviéramos a repasar otra vez ¿vale? a ver insertamos para insertar un contacto recordad que os he dicho que tenemos dos opciones vamos a ver la primera primera opción en este menú grande que llevamos viendo todo rato veis aquí a la derecha que pone libreta de direcciones vale pues pinchamos en libreta de direcciones y nos sale una ventana nueva muy grande con un montón de opciones ¿vale? un montón de información nos vamos a ir a lo que nos interesa a nosotros que es a meter un contacto nuevo vamos a ir a archivo archivo nueva entrada y pinchamos en nuevo contacto y le damos a aceptar aquí nos va a salir otra ventana nueva en esa ventana hay un montón de información que podemos rellenar ¿vale? veis nombre completo organización hay un montón de opciones ¿vale? en el ejemplo que yo os he puesto vamos a poner Pepe Pérez el señor que me he inventado yo se llama Pepe Pérez y su correo electrónico es pepepérez arroba yahoo punto es ¿vale? entonces entonces pepepérez arroba yahoo punto es y le damos a guardar y cerrar por lo tanto cuando vayamos a escribir otro correo electrónico y empecemos a escribir Pepe ya nos va a salir aquí debajo la opción de pepepérez arroba yahoo punto es porque ya lo tenemos guardado en nuestro en nuestra en nuestra agenda digamos ¿vale? en nuestras direcciones Elena sí que digo yo que si no se hace una práctica es como si nada claro pero es que tú ya sabes que hoy lo que hacemos es la clase ya pero pero es que así de así por ejemplo ahora que yo estoy medio así no veo bien no veo nada ya pero es que ya sabes que ahora hacemos primero explicamos después practicáis vosotros ¿vale? porque no todo el mundo tiene un ordenador para él solo ahora mismo vale entonces ya sabes que primero hacemos las clases y después hacemos prácticas pero primero hay que explicarlo ¿de acuerdo? ya la te entiendo sí sí perfecto gracias vamos a ver que me parece interesante hay una persona que nos escribe me parece interesante porque si no guardas el correo de la persona después no sabes dónde lo tienes para mandarle un nuevo correo claro es muy útil porque así ya lo tienes ahí guardado y el siguiente correo pues ya lo tienes ahí es mucho más fácil ¿verdad? a ver Nabil ¿quieres preguntar algo que tienes la mano levantada? Nabil estás silenciado abre el micro para poder hablar que si no no te oímos ahora 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 sí a finalidad del curso tiene alguna práctica en empezar pero a ver esto esto es es el curso y vais a ir vais a ir viendo distintos módulos y distinta vais a os vamos a enseñar algunas cosas vais a aprender algunas cosas ¿vale? cuando yo digo cuando yo digo lo de las prácticas Nabil que me estaba preguntando el otro compañero me refiero a que vais a practicar las cosas que estamos aprendiendo vosotros en vuestro ordenador voy en el coche por eso si no a ver José que tienes la mano levantada tenía una llevaba una media hora esperando y nada a ver te pregunto para juntar archivos examinadas de este equipo de los currículos y luego de la firma que me he quedado así como bloqueado o sea que tú tienes dudas con adjuntar archivo y la firma si vale mira José si te parece lo que vamos a hacer es que yo voy a voy a a ver que me estoy que se me están pasando las diapositivas espera vamos a si quieres vamos a volver un poquito atrás un segundo vale pero no te preocupes porque luego cuando se abra la presentación luego tú la puedes ir viendo tranquilamente vale después del curso ahora cuando acabemos ya la vas a poder ir viendo tú tranquilamente de acuerdo gracias a ti vamos a repasar esto vale José insertar el contacto que es donde estamos y después tú ves la presentación y vas repasándolo todo de acuerdo y ya sabes que si tienes cualquier duda lo que sea me puedes escribir José vale vale gracias Elena a ti José venga vamos a repasar esta última esta opción uno por última vez y pasamos a la segunda opción de acuerdo entonces vamos a añadir un contacto vamos a crear un contacto libreta de direcciones nos sale esta ventana grande archivo nueva entrada y vamos a nuevo contacto y aceptamos aquí nos acordaos que me ha inventado esto de Pepe Pérez vale pepepérez arroba yahoo.es lo escribimos y le damos a guardar y cerrar y entonces cuando vayamos a escribir la dirección ya nos sale solo lo de pepepérez arroba yahoo.es vale José mejor no lo veo Elena no lo estás viendo bueno ahora cuando cuando lo abramos no te preocupes que lo puedes ir revisando vale José vale Jesús ¿tenés alguna duda? abre el micro por si para que te podamos eso gracias tengo una duda de la firma que estaba en un circulito que la palabra ahora mismo no me acuerdo como era a ver en la firma la firma la firma va para trasera va para trasera a ver mira aquí esta es la primera de la firma recuerda que pinchamos en firma vale era lo de la firma pero un poquito más abajo yo te lo repaso entero Jesús vale vale mira pinchamos en firma vamos a pinchamos en firmas ahí abajo vale y nos sale esta ventana grande vale aquí aquí tenemos que pinchar en nueva y nos sale esta ventanita pequeñita y aquí escribimos pues lo que como tú quieras llamar a tu firma yo he puesto prueba pero tú puedes poner lo que quieras puedes poner mi firma por ejemplo vale eso es vale y le das aceptar para que se guarde y aquí tú ya escribes lo que sea pues Jesús no me sé tu apellido pero Jesús tu apellido y debajo puedes poner tu teléfono tu correo electrónico lo que tú quieras vale vale y le das aceptar que si no nos aguarda vale aquí abajo le tienes que dar a aceptar que si no nos aguarda vale y ya está vale y entonces cuando tenga en el siguiente correo en el que quieras meter tu firma incluir tu firma le das aquí afirma y recuerda que yo he puesto prueba porque a mí se me ocurrió prueba vale pero tú pon tu firma tú lo llamas como tú quieras y entonces vas firma prueba y zas ya te sale vale muy bien gracias a ti muchas gracias Jesús venga pues vamos a ver la segunda manera para crear un contacto vale segunda opción me preguntáis que ponéis en la firma vale en la firma podéis poner vuestro nombre vuestro apellido vuestra dirección de correo electrónico vuestro teléfono vale es lo que es lo que se suele poner Elena José dime mira yo me lo he pensado mejor lo de la firma es mejor mandalo a a mi correo y así lo veo mucho mejor vale y yo tú me lo mandas a mí José porque tú ¿dónde estás viendo? ¿qué lo estás viendo? ¿en un móvil? en el móvil sí en el móvil igual por eso lo ves un poco pequeñito ¿no? sí claro normal claro lógico no pasa nada no te preocupes justamente está puesto en el número 12 no lo veo claro escucha no te preocupes José después cuando acabemos la clase de hoy ¿vale? ya sea tú ya vas a poder entrar en la plataforma de líderes digitales con tu con tu nombre y tu contraseña y esas cosas que sabes tú ¿vale? y ya puedes ver la presentación tú cuando tú quieras ¿de acuerdo? no te preocupes Elena estoy un poquito nervioso Elena no te preocupes José estate tranquilo así estamos aquí para resolver dudas no te preocupes ¿vale? no te agobies vale vale vamos a intentar avanzar un poco Paloma ¿querías decir algo? sí yo cuéntame mira yo estoy utilizando el móvil porque la llave no tiene wifi vale la tengo que poner bien y necesito un correo electrónico que yo lo tengo bueno no os preocupéis porque luego esto lo vais a poder ver después ¿vale? no os preocupéis vamos a avanzar un poquito para que nos dé tiempo a ver las cosas que si no vamos un poquito justos de tiempo ¿vale? vale porque acabamos a la una ¿verdad? sí claro pues nos faltan 25 minutos vamos a avanzar un poquito para que no nos queden hay muchas cosas pendientes y después esta presentación que yo os estoy contando ahora la podéis ver todas las veces que queráis ¿vale? vale gracias Paloma ni nada ropa venga vamos a seguir a ver estamos entonces en opción 2 de cómo creamos un contacto ¿vale? tenemos otra opción podemos ir a ¿veis? la barra el menú este de arriba del todo ¿vale? ¿veis que aquí pone nuevo contacto y quiero que os fijéis en que aquí abajo también hay otro menú que pone un sobre pone como dos personitas pone aquí como unas notitas un calendario unos puntitos ¿vale? quiero que quiero que os deis cuenta de que también hay aquí abajo una opción ¿vale? para que luego cuando lo veáis vosotros solos que no digáis ay Dios mío ¿y esto qué es? ¿vale? entonces podemos hacerlo de las dos maneras ¿vale? acordaos podemos hacerlo como os he explicado antes que añadimos aquí en la libreta de direcciones acordaos la opción 1 libreta de direcciones y hacéis todo esto que contamos antes ¿vale? os sale ponéis añadir activo nueva entrada nuevo contacto aceptar que es lo que hemos visto rellenáis estos datos de Pepe Pérez por ejemplo y ya está y la otra opción que podéis hacer también es desde aquí nuevo contacto ¿vale? aquí también tenéis esa opción tenéis que luego cuando practiquéis vosotros pues a lo mejor notáis que para vosotros y vosotras pues a lo mejor es más fácil de una manera que de otra ¿vale? ahí ya luego cada uno tiene sus preferencias ¿vale? lo que os resulte más cómodo o más fácil o lo que entendáis mejor lo que sea ¿vale? podéis podéis hacerlo aquí arriba en nuevo contacto o quiero que os fijéis que abajo también tenéis ahí unas cuantas opciones que no se ven tan fácilmente porque están abajo y son más pequeñas pero os lo cuento para que luego cuando vosotros estéis ahí enredando con el Outlook no lo veáis y digáis madre mía ¿y esto qué es? ¿vale? entonces tenéis arriba nuevo contacto o abajo ¿de acuerdo? vamos a ver cómo ordenamos nuestros correos porque a veces tenemos un montón de correos electrónicos es un jaleo no sabemos dónde está cada cosa es muy práctico tener las cosas ordenadas entonces ¿cómo ordenamos los correos? a ver en este menú en este menú grandote de arriba en el que estamos viendo todo el rato ¿vale? veis que pone archivo inicio enviar y recibir y aquí pone carpeta ¿vale? cuando pinchamos en carpeta nos sale este otro menú que veis aquí y pone nueva carpeta nueva carpeta de búsqueda y un montón de opciones más ¿vale? nosotros daríamos a nueva carpeta os lo repito en el menú grande que estamos viendo todo el tiempo pinchamos en carpeta nos sale otra ventanita otro menú y daríamos en nueva carpeta carpeta nueva carpeta ¿vale? porque lo que lo que queremos es crear una carpeta nueva para organizar nuestras cosas ¿de acuerdo? vamos allá aquí nos va a salir una ventana ¿veis? crear nueva carpeta nombre y aquí podéis poner podéis poner lo que queráis yo he puesto prueba igual que puse antes en la firma pero podéis poner lo que sea pues currículums enviados o lo que queráis ¿vale? lo que vosotros queráis podéis llamar la carpeta como queráis y le dais a aceptar aquí abajo veis que está aceptar entonces cuando como ya está creado cuando vayáis a vuestro estáis en vuestro correo vais a ver que os va a salir ya aquí una carpetita que pone prueba ¿veis? ya sale esa nueva carpeta que habéis creado prueba ¿de acuerdo? vamos a verlo otra vez vamos a ordenar los correos le damos a carpeta carpeta nueva prueba y aquí escribimos el nombre de la carpeta yo he puesto prueba pero podéis llamar la carpeta como queráis y le damos a aceptar y veis que cuando ya vamos a nuestro correo aquí pues veis un montón de carpetas que tengo yo mías del trabajo y ya sale prueba ¿vale? ya está creada ahí esa carpeta y ahí podéis meter pues todos los correos que queráis meter en esa carpeta de prueba ¿vale? hay una persona que nos pone como cuando guardas un documento en el ordenador eso es también es una manera de organizarlo Elena sí sí Juan Antonio también puede ser archivo ¿no? también ah bueno a ver lo que pasa que nosotros lo que queremos es eres Juan Antonio ¿verdad? sí vale Juan Antonio nosotros lo que queremos es que en este caso crear una carpeta una carpeta de archivo de archivo de archivo para digamos para archivar para archivar todos los correos imagínate todos pues ahí quieres meter todos los correos todos los correos todos los correos electrónicos de las empresas a las que mandas tu correo ¿vale? eso es ¿vale? eso es Juan Antonio muy bien ahí guardas todos todos esos correos ¿vale? vale gracias Elena Elena mira yo quitaría la carpeta nombrado de archivo y pondría documentos vale ahí la carpeta la podéis llamar como vosotros queráis ¿vale José? yo he puesto prueba porque era una prueba lo que estaba haciendo para enseñaros pero eso como vosotros queráis ¿de acuerdo? Jesús que tienes la mano levantada ¿tienes una duda? sí mira tengo una duda cuéntame tengo donde la bandeja de entrada voladores elementos enviados elementos eliminados archivos pero a ver escucha Jesús ahora lo que estamos haciendo ahora lo que lo que lo que en donde tienes que entrar es en donde pone carpeta ¿vale? eso es de antes ahora tú pinchas en carpeta y en carpeta tienes que pinchar luego en nueva carpeta nueva carpeta carpeta nueva carpeta ¿vale? vale y entonces te sale esta ventana y aquí escribes el texto aquí escribes el nombre de la carpeta ¿cuál es prueba? ahí yo he puesto prueba pero vosotros podéis poner lo que queráis vale ¿vale? vale vale y le das a aceptar porque si no no se guarda vale 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 gracias a ti venga vamos a seguir respuesta de vacaciones a ver imaginaos que estáis trabajando en una empresa ¿vale? y os vais de vacaciones en verano o en navidad lo que sea entonces tenéis que está bien que pongáis una respuesta de vacaciones es decir que si alguien os manda un correo electrónico mientras vosotros estáis de vacaciones no lo vais a ver porque estáis de vacaciones y no vais a abrir vuestro correo del trabajo entonces esa persona que os manda el correo y que vosotros no veis va a recibir de forma automática un email diciendo que vosotros vais a escribir y que vais a tener que poner pues Juan Antonio está de vacaciones del 15 al 25 de agosto si necesitas ponerte en contacto pues escribe a otro compañero o podéis dejar un teléfono lo que queráis ¿vale? pero la respuesta de vacaciones es para que cuando no estáis en la oficina no estáis en vuestro puesto de trabajo la persona que os manda un correo sepa que no estáis porque si no a lo mejor os manda el correo y está esperando ahí 15 días hasta que le contestéis ¿vale? ¿de acuerdo? entonces vamos a ver cómo se hace esa respuesta de vacaciones Elena ¿sí? soy Juan Antonio hola Juan Antonio dime me has dicho el nombre mío pues ya te saco de duda estoy de vacaciones ¿no? estás de vacaciones sí pues se lo doy a una hermana mía o al puñado mío ¿no? mismo que me recoja el rescado por ejemplo pero imagínate que es que estás en un trabajo a un compañero de trabajo eso es a un compañero de trabajo eso es ¿vale? pero tú tienes que decirle a esa persona que tú estás que no estás que estoy de vacaciones claro una compañera claro imagínate que es que yo me quiero poner en contacto contigo porque es que quiero que me expliques algo y te mando un correo pues yo no tengo por qué saber que tú estás de vacaciones no claro darle el número de teléfono y que ella se ponga en contacto conmigo eso es entonces para que la persona que te manda el correo sepa que no estás y no se quede ahí esperando por ti hasta que tú llegues tontamente exactamente porque a lo mejor es algo urgente y necesita que le contestes algo y parro ¿sabes? eso es muy bien Juan Antonio lo has entendido ¿verdad? yo sí genial perfecto muchas gracias a ti hombre pues entonces vamos a ir a esta parte que veíamos al principio ¿vale? información de cuentas en esta información de cuentas que como os decía al principio aquí hay muchísima información ¿vale? aquí podemos poner una foto podemos a ver ¿quién me está hablando ahora que no veo? yo soy Enrique estaba levantando la mano perdona es que como sois tantos no os veo a todos discúlpame oye una cosa por ejemplo tú imagínate que te vas de vacaciones ¿no? entonces tú por ejemplo podrías escribirle un correo a esa persona y hacer tu propia firma a esa persona le llega y como has dado toda tu información él se pone en contacto contigo y tú ya le das la información directamente por teléfono del compañero con el que tiene que contactar ¿no? y así es más sencillo ¿no? claro pero imagínate tú estás hablando de una persona Enrique si fueran 10 ¿qué lo vas a hacer con 10 personas? bueno ya pero claro es que no supongo que no van a contactar contigo a ver tú piensa un segundo Juan Antonio un segundo Enrique escucha Juan Antonio un segundito por favor un segundito mira Enrique o si tú piensa que si estás trabajando en una empresa ¿vale? a lo mejor te están escribiendo tus clientes y son más de uno ¿vale? tú no puedes estar hablando uno por uno porque imagínate que de pronto es que te va a contactar un cliente nuevo tú no tienes no le conoces ¿vale? ya pero puedes reenviar ese mensaje a mucho ya y si es ya pero normalmente cuando nos vamos de vacaciones Elena perdón Juan Antonio dime quiero decirle algo a ver Enrique dile Enrique y si son varias personas de una empresa que quiere hacer un ¿Hola? ¿no puedo decir? claro una cena o algo parecido una comida ¿sabes? imagínate Enrique la cosa es que cuando nos vamos de vacaciones tú estás pensando solamente en personas que tú conoces y que sabes que se pueden poner en contacto contigo imagínate pero es que a lo mejor se quiere poner en contacto contigo alguien que tú no sabes o que tú no conoces porque te quiere ofrecer un puesto de trabajo y tú no sabes que esa persona te va a llamar o te va a escribir mientras tú estás de vacaciones imagínate porque las vacaciones la mayoría de la gente está pensando en sus vacaciones en las vacaciones no está pensando en el trabajo entonces ahora mismo te manda un mensaje y tienes que contestar el trabajo a 10 personas y claro estás pensando otra vez en el trabajo vale entonces ya Elina pero el tema es que si le he enviado el correo antes de irme de vacaciones ya dando la información que me voy de vacaciones le doy el contacto con el que tiene que contactar ya conmigo no va a contactar ¿entiendes? que por eso lo digo que es una cosa que te evitas que es una cosa claro pero es que tú sigues pensando en que te va a escribir alguien que tú ya conoces sí, claro y si te escribe alguien que tú no conoces ¿qué hace? ¿se queda esperando 15 días a que tú te vuelvas de vacaciones? pues entonces a lo mejor el puesto de trabajo ya se lo ha dado a otra persona ¿no te van a esperar 15 días a que tú vuelvas de tus vacaciones? sobre todo porque la gente no había caído en ello claro la gente no puede estar esperando contigo a que tú vuelvas de vacaciones ¿vale? además muchas veces las que tienen más cuentas de autolux son empresas claro eso es la gente normal o la gente que tiene cuentas de correo tiene la suya que es Gmail y Azure lo que sea lo que sea y las que suelen utilizar el autolux son más empresas pero bueno en cualquier en cualquier caso ¿vale Gonzalo o Enrique que lo estáis comentando? es importante que tengamos una respuesta para cuando no vamos a estar ¿de acuerdo? José un segundito que José tiene la mano levantada desde hace un rato José vale abre el micro José por si para que te podamos oír a ver yo tengo una pregunta para Enrique no sé si Enrique está por ahí sí sí está por aquí habla habla que te está escuchando Enrique aquí estoy buenos días yo soy José mira imagínate que yo me dedico a trabajar un pasado mañana de feriante y me voy 15 días de vacaciones ¿qué harías? vale pues ese es el ejemplo ¿vale? que estamos comentando muchas gracias José una cosa por favor ¿quién está hablando ahora que no le veo? yo Arpa vale Arpa sí cuéntame escúchame escúchame Enrique hay cosas que por ejemplo tú estás trabajando durante durante desde enero hasta abril estás trabajando en una empresa vale te vas a coger 15 días entonces esos 15 días ¿qué vas a hacer? estar contestando también al trabajo para tú estar ahí otra vez que estás pensando en el trabajo y vas a volver otra vez a estar 15 días que estás de vacaciones en vez de estar haciendo lo que hay que estar en las vacaciones por ejemplo estar en la playa en vez de tomar el sol en la playa a ver que en vez de eso estar mirando el móvil y mandando mensajes en el trabajo cuando no estás en trabajo ¿qué prefieres? ¿eso o estás disfrutando? eso es a ver a ver yo yo creo que te ha quedado claro que sí Enrique yo creo que ya la he quedado como empleado como empleado y me voy de vacaciones yo lo que quiero es desconectar y no saber nada del trabajo con lo cual me olvidaría del correo electrónico eso es lo tengo que hacer que te echaría a la calle a ver no, no, no no se trata de eso vamos a dejar a Enrique que conteste ¿vale? no se trata de eso sino que era como dice Elena yo he pensado desde el punto de vista de que yo voy a contactar con gente que tengo trato normalmente pero con gente que no conozco yo no sé si voy a contactar con ellos entonces o ellos van a contactar conmigo entonces ese punto de vista no no me he parado yo a pensar claro pues para eso estamos Enrique para pensarlo entre todos ¿vale? además también nos quedan nos quedan cinco minutos contalo dime sí muchas veces tú tú dices me voy de vacaciones tal pero es que por mucho que tú se vayas comunicado a tus clientes o tal luego también te escriben aunque estés de vacaciones o sea que muchas veces hay que estar pendiente de correr aunque digas no me voy de vacaciones muchas gracias Gonzalo a ver vamos a José José tiene la mano levantada José ¿nos querías decir algo? José Menéndez Juan Antonio ya un segundito es que José Menéndez tiene la mano levantada mucha gente a ver estamos buscando un empleo ya ya pero yo por mí quiero que que seamos a ver ¿me oís? a ver cada uno para para que nosotros podamos colaborar con nosotros con este encima eso es a ver es que está hablando el otro un segundito José Menéndez sí a ver ahora yo quería preguntar una cosa que si si tú llegas tarde al trabajo dos o tres días no te pasa nada ¿no? pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora José José Menéndez a ver un trabajo que sea vamos a terminar esta parte que estamos viendo ¿vale? porque ya se acaba la clase de hoy ¿de acuerdo? entonces vamos a ver esto y ya lo siguiente lo vemos el siguiente día ¿de acuerdo? pero vamos a acabar esta parte de lo de irnos de vacaciones ¿vale? respuesta de vacaciones y ya nos vamos vamos a esto que os decía de información de cuentas ¿vale? que hay muchísimos datos muchísima información ¿vale? es un poco complicada esta parte entonces tenemos que fijarnos en veis que aquí pone respuestas automáticas si pinchamos encima de respuestas automáticas nos sale esta otra ventana grande ¿vale? que pone respuestas automáticas y aquí veis que hay un montón de opciones y un montón de información vamos a ver lo que nos interesa a nosotros vamos a darle a enviar respuestas automáticas que es lo que queremos que se envíen solas cuando alguien nos manda un correo que le llegue una respuesta automáticamente a esa persona ¿vale? enviar respuestas automáticas aquí vamos a ver desde cuándo hasta cuándo queremos que se envíen esas respuestas porque por ejemplo cuando nos vamos de vacaciones vamos de vacaciones pues 15 días o una semana lo que sea nos vamos por ejemplo del 9 de agosto al 25 de agosto lo que sea pero nos vamos entre unas fechas concretas entonces en el calendario tenemos que poner exactamente desde cuándo y hasta cuándo nos vamos a estar ¿vale? para que mande esas respuestas entonces hemos yo aquí he puesto el ejemplo de que ese envío de respuestas automáticas es desde el 20 del 12 del 20 de diciembre hasta el 29 de diciembre por ejemplo yo he puesto un ejemplo aquí ¿vale? me lo he inventado y aquí abajo he puesto estaré fuera de la oficina puedes escribir a y he puesto una dirección de correo electrónico que es de mi compañero Oscar ¿vale? como hablábamos antes pues dejamos a otra persona mientras que nosotros no estamos dejamos a otra persona como un poco encargada o contacto mientras nosotros nosotros no estamos y le damos a aceptar para que se quede guardado y cada vez que alguien nos escriba en ese periodo de tiempo que hemos puesto del 20 de diciembre al 29 de diciembre pues reciba ese mensaje de respuesta vamos a ver que tiene la mano levantada Claudia Claudia ¿nos quieres preguntar algo? ¿no? te tienes que abrir el micro Claudia para que te podamos oír ¿ahora me escuchan? ahora te oímos ahora sí disculpa Elena es que te quería hacer una pregunta mira eso también que tú dijiste ahorita que uno se va a acciones eso también se lo tenemos que participar a la a la empresa cuando tú te vas de vacaciones tú no te puedes ir de vacaciones tú sola entonces por tu cuenta entonces en tu empresa tienen que saber que te vas de vacaciones porque ellos te lo tienen que te tienen que aprobar te tienen que dar el visto bueno a esas vacaciones tú no te vas de vacaciones cuando a ti te da la gana ¿vale? las personas tenemos unos días de vacaciones concretos al año ¿vale? entonces tú pides las vacaciones a tu empresa ¿vale Claudia? vale gracias Elena a ti a ver hay otra persona que nos está pidiendo que repitamos esto vamos a repetirlo otra vez ¿vale? y ya terminamos respuestas de vacaciones ¿vale? todo lo que hemos hablado recordad vamos a esta parte y estamos en respuestas automáticas en respuestas automáticas y nos sale esta ventana muy grande con mucha información vamos a ver qué nos interesa de esta parte nos interesa tenemos que seleccionar esto de enviar respuestas automáticas tenemos que seleccionar qué días nos vamos a ir qué días no vamos a estar y que necesitamos que las personas que nos escriban pues reciban ese correo de que no estamos ¿vale? qué días yo me he inventado acordaos que me lo he inventado que es un ejemplo del 20 de diciembre de 2021 al 29 de diciembre de 2021 por ejemplo y escribimos aquí abajo estaré fuera de la oficina puedes escribir a y dejamos el correo electrónico de un compañero o un teléfono de contacto de un compañero para que durante ese tiempo puedan escribir a otra persona ¿de acuerdo? le damos a aceptar y ya está no el correo de la oficina mandárselo al correo de la oficina ¿vale? como es la una vamos a dejarlo aquí ¿de acuerdo? vamos a lo que nos queda como tenemos otra clase otras dos clases más pues ya lo lo seguimos el próximo día de todas formas el próximo día haremos un poco de recuerdo de todo lo que hemos visto hoy y ya está ¿vale? y seguiremos avanzando y aprendiendo y aprendiendo más cosas muchísimas gracias a todos y a todas recordad que nos vemos ¿cuándo nos vemos? ¿qué día nos vemos? ¿qué día nos vemos? ¿alguien se acuerda? el miércoles el miércoles el miércoles nos vemos el miércoles a las once y media otra vez vale vale muchísimas gracias a todos y a todas que tengáis un buen día adiós 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 chau 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 chau